Sensores de las puertas de las tres cabinas. Vámonos a comenzar por la primera cabina. Vamos a explicar todo esto, qué es lo que hay y todas estas cosas. Bueno, estamos en la primera cabina, la pequeña, ¿vale? Entonces, eso te lo voy a explicar. En cada ascensor, como están las otras cabinas, tienen esta cédula. Por acá lo que tenemos allí, esto es un láser para que se cubre la persona o algún objeto o lo que sea. Entonces, cuando está por allí tocando, entonces se apaga la LED. Vale, y cuando solta, ¿lo veus? No puede abrir, ¿sabes? Porque esto es un sistema. En cada cabina representan los sensores de una célula fotoeléctrica en cada una de las tres cabinas. No es como un tipo de cortina del que tenemos. No es el tipo de cortina del que tenemos. Bueno, bueno, te lo voy a explicar de todo esto. Si le da el botón de abrir puertas, ¿lo veus? Cuando le da el pie, entonces no da el botón de cerrar. Y luego no tancan las puertas. Y la cabina ni de fuera. ¿Sabes? Esto es la primera cabina y ya funciona. Ahora comenzaremos por la segunda cabina. Esto es lo mismo, la pequeña. Te la vamonos a explicar. Este es lo que sucedió. Hace días que los técnicos de mantenimiento vienen a arreglar este sensor, ¿sabes? Porque el motivo es que el sensor se ha quedado malamente. El sensor se ha quedado enganchado. No puede tancar las puertas. Y por eso se habían reparado. ¿Ves? El sensor se había reparado y ahora mismo funciona bien. Porque han venido los técnicos a arreglar el sensor. Y lo han cogido al cerebro para reiniciar el sistema de cómo recuperar el funcionamiento. del sensor este. ¿Lo ves? Ahora el sistema funciona mejor. Bueno, esto es la segunda cabina. Si le contó no el pie, funciona mejor. Pero los otros días, el sensor se había quedado enganchado. Bueno, se le había dicho el porqué. El porqué no da el botón de atancar portas. Si eso da el botón de atancar. O el botón de abrir. Aquí lo ves. Si cuando da el botón de cierre. ¿Ves? El sensor funciona. Bueno. Aquí le daremos el botón. El botón de cerrar puertas ya va. Bueno. Ahora comenzaremos por la grande. Esto es el ascensor grande. Esto es el ascensor grande. El altarse ascensor. Esto es el grande. Eso. Pues lo mismo. Como el primero. Esto funciona. Funciona mejor. Lo ves. Se le da el botón de abrir puertas. O se da algún pie. O alguna persona. O alguna persona embarazada. O un carrito de bebé. Pues entonces se parpadea esto. Cuando se acuden a las personas. O lo que sea. Pues hacer así. Vale. Bueno. Hacemos una prueba. Del segundo ascensor. A ver. Como funciona. ¿Veos? Le entro. El sensor. Donde el botón de tanca portas. Bueno. Le daremos al piso que desicia. ¿Lo ves? El sensor funciona bien. ¿Lo veos? El ascensor funciona bien. Porque han venido los técnicos a arreglar. Y ya lo han reparado. Y esto funciona bien. Lo que pasa. Es que hace unos días. Que el sensor se había enganchado. O alguna cosa así. O funcionaba mal. O una foto célula. O lo que sea. Por... Esto. Vale. Y si es al piso que les ponen. Donde el botón de tanca portas. Y después. Donde el botón de abrir. ¿Sabes? Y de aquí ya. Puede ser. Eh... De aquí unos meses. Se pondrán cortinas o no. Bueno. Según de la normativa. Bueno. Se pondrán cortinas. Y... Y tal cosa. De cada una de las tres. No lo sé. Más tarde. Después del verano. Si puede ser. Colocarán todas las tres cabinas. En unas cortinas. Que cubren toda la puerta. Como por ejemplo. Las cortinas de sensores. Como por ejemplo. Los Sorona. Lo elevan esto. Los Soronas. Lo elevan. Incluso los Soronas nuevos. Los Soronas 3G nuevos. Eh... Tienen un sensor. Y tiene una cortina. Vale. Es un ejemplo. De los Soronas. ¿De acuerdo? Bueno. Pues eso es todo. Gracias por ver el vídeo. ¡Gracias por ver el vídeo!